¿Cómo analizan ustedes este tema de la desocupación? Acá en Santa Fe por lo menos no ha habido caída de empleo. En los indicadores nos están mostrando también lo mismo. Es verdad. Después vamos a la placa anterior donde está el mapa de las provincias con el desempleo. Y ya la parte más difícil de lo que fue acomodamiento de precios relativos pasó. Así que indudablemente de acá en adelante seguramente seguiremos en la mayoría de los rubros incorporando gente. No así algunos sectores particulares que son afectados por las importaciones, pero son los mismos, digamos. Yo decía antes cuando empecé, hay una torta que la vi de la ganancia de ustedes, de los empresarios, y lo que se lleva al Estado, que es el socio bobo todo esto. 50 y 50, ustedes son socios 50 y 50. Ahí decía, por ejemplo, si usted agarra, compra una botella de Coca-Cola, le pone dos sorbetes, de un sorbete toma el Estado, de otro sorbete toma vos, pero la Coca la paga vos. Pequeño detalle. ¿Eso también influye en el hecho de que ustedes no puedan desarrollarse más de lo que debieran? Sumado a esto que tiró Macri ahora los juicios laborales. Bueno, indudablemente que la presión fiscal es uno de los factores más adversos que tiene el país, como ventaja competitiva con respecto al resto de los países, ¿no? Y además la seguridad jurídica, no solamente la parte laboral, las reglas de juego en Argentina se las van cambiando año a año, los gobiernos son muy cambiantes, y constantemente no solamente en la parte laboral, en todos los órdenes, había retenciones, cerrado mercado, tenés un montón de variantes que tenés que ir amoldándote a saltos muy abruptos de la economía, por eso es un país muy atípico el nuestro. Me encantaría vivir en un país como los vecinos que vos nombraste, donde tenés más estabilidad, los chilenos, los uruguayos, sin nombrar países de Europa o bien desarrollados, ¿no? Bueno, sinceramente, ojalá los gobiernos, porque generalmente los cambios los generan los gobiernos, podamos tener reglas claras de acá en adelante y un país sin inflación y que haya justicia, no injusticia como hay en nuestro país. ¿Como Canel Cepo? Por eso te decía, la inseguridad jurídica que tenemos en Argentina no la tiene en otros lugares, y eso hace que no tengamos más inversiones y no seamos un país mucho más estable en el tiempo. Y por eso tenemos estos saltos de desempleo y de inestabilidad económica constantemente. Tenemos las placas ahí sobre el tema del cerdo, porque esta semana que pasó fue el día de la porcinicultura. Así es. Y cómo, ahí está, el 14 de junio. Miren qué lindo, qué lindo cerdito. ¿Y cómo lo están recibiendo este año ustedes al día de la porcinicultura? ¿Con qué estado de año? Bueno, el sector porcino, la actividad primaria, la verdad que los últimos 7, 8 años viene creciendo en forma importante. Salvo el año pasado, el primer semestre del 2016, que fue muy malo, porque no se habían acomodado los precios relativos. Después, el sector es rentable y por eso sigue creciendo año a año. Y el año pasado la faena nacional creció más de un 8%. O sea que, si nosotros le sumamos a eso más las importaciones, se está incrementando el consumo de carne y cerdo en Argentina en forma importante. Y la relación de costo de producción en cuanto a los insumos, el maíz, la soja, los balanceados que ustedes... En la primera parte del año pasado, cuando se generó la devaluación y a su vez el quita de retenciones, sumado a un escenario de importaciones de golpe, nos pegó muy fuerte. Fue el primer semestre, íbamos a pérdida todos los negocios. Pero después el precio se fue recuperando y, bueno, hoy el precio del cerdo recuperó en pie y hoy la actividad para los productores que son eficientes es rentable. Y al ser rentable hay perspectivas de que se siga incrementando y haya más producción. ¿Y cuál es la relación en el mostrador del precio de la carne de cerdo con la carne vacuna? Y en el mostrador con respecto a la carne vacuna, está alrededor de un 35, un 40% más barata la carne de cerdo que la vacuna. Una pulpa de carne de vaca hoy está en la carnicería o en el supermercado alrededor de 160, 150 pesos. Y la carne de cerdo está en 100, 108 pesos. Bueno, además los nutricionistas aconsejan consumir las carnes magras, en las dietas incluir carne de cerdo. Y la carne de cerdo es la más consumida en el mundo, o sea que indudablemente nosotros en Argentina no tenemos el hábito del consumo porque tenemos muy desarrollado la carne vacuna. Pero bueno, de a poquito nos vamos posicionando y como una alternativa a la carne vacuna. Y yo creo que con el transcurso de los años le vamos a ir mejorando la participación en el sector. Y indudablemente esa mejora de la participación nos va a generar posibilidades que se puedan exportar las carnes vacunas que tienen un precio mucho más alto y es mucho más demandada a nivel mundial. Bueno, mientras vemos imágenes de las distintas carnicerías integradas que tiene Figán, bueno, seguimos incorporando Santo Tomé, Esperanza, bueno, ahora están con las franquicias. Bueno, en el caso nuestro sí, nosotros en el 2015 inauguramos la planta frigorífica que nos costó muchísimo y bueno, nos estamos preparando para expandirnos para todo el país. A fines del 2016 pudimos abrir las dos primeras franquicias y en estos próximos días abrimos una por López y Planes al 8700 y ahora vamos a estar abriendo otra en Avenida Galicia. Y si Dios quiere, nos vamos a ir para Rosario y vamos a incrementar la oferta, porque también empezamos a incrementar la oferta en supermercados, en agentes con representación. Así que la idea es poder crecer y bueno, llevar a la práctica una ampliación del sector y ir acompañando ese crecimiento. Bueno, lo importante es que estamos viendo fotografías de cada uno de los locales, ahí está la carne envasada al vacío, usted va, ya elige el corte. Lo que nosotros hacemos es una cosa distinta, generalmente en la generalidad del sector porcino, nosotros trozamos y hacemos todo el producto envasado al vacío y ese producto envasado al vacío hace que la gente pueda tener un producto mucho más higiénico que en cualquier carnicería tradicional. Además, lo que menos tiene uno es tiempo, siempre anda a los apurones, correcto, se va ahí, elige... La practicidad que tiene nuestro esquema de negocio es que la gente es reacia al envasado al vacío, a veces abre la bolsa y tiene olor, parece que está feo y no, es el mismo gas que genera el envasado al vacío. Pero después, que se va acostumbrando y ve que la calidad de la carne que tenemos nosotros, va, hace una compra, la pone en el freezer y sabe que es muy práctico, lo sacan un ratito, se descongela y no tiene que salir corriendo a comprar nada. Ahí en Rioja de Francia lo extrañamos a Pedro que te enseñaba cómo cocinarla, cómo dorarla. Bueno, le siguen enseñando. Lo que pasa es que ahora hacemos todo envasado al vacío. Pedro, lo extrañamos todo, todavía está enfermo. Le voy a decir una cosa, métanse en la página de Figán y ahí tienen recetas. Hay un chorizo ahí, después les voy a mostrar el video la semana que viene, que lo cortan, le ponen cosas al medio, lo envuelven con una tapa de empanada. No, bueno, eso en el Facebook decís vos. Son distintas opciones de cocción que estamos dando a través de nuestra página de Figán. Para eso el chorizo está muy bueno, voy a poner la imagen el domingo que viene. Bueno Carlito, sensaciones, cómo va la cosa en el sector, cómo ves el país. Bueno, el país lo veo que de a poquito va empezando a arrancar, digamos. Ya el hecho de ir bajando la inflación, por más que sigue siendo alta, el 1.3. Si lo comparamos con el año pasado, era el doble de lo que tenemos ahora. Así que ya son avances importantes y bueno, ojalá podamos tener un país con reglas claras y no nos cambien las reglas todos los días. Y que la justicia empiece a hacer justicia. Que la justicia empiece a hacer justicia. Gracias, Carlos. Gracias. 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 Gracias.